Muy buenos días amigos de Archivo Digital, continuamos con esta cobertura informativa de lunes, en ese momento en directo desde el complejo administrativo del estado de Colima en donde se está llevando a cabo la ceremonia cívica mensual como parte del gobierno del estado de Colima, esta está encabezada por Indira Vizcaíno Silva, gobernadora del estado. ¡Gracias! Con los honores correspondientes, despidamos a nuestro lábaro patrio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!